Cuatro aficionados de Boca Juniors fallecieron en un accidente de tráfico cuando viajaban de la localidad de Rawson, en la provincia patagónica de Chubut, a Buenos Aires para presenciar en la bombonera la final de la Copa Libertadores ante River Plate, que finalmente fue suspendida por la lluvia. La intendenta de Rawson, Rosana Artero, y miembros del gabinete municipal, participan con hondo pesar del fallecimiento del director de asociaciones vecinales Malcolm Bitton, y de los vecinos Sebastián Berra, César Ezequiel Jones y Franco Guido Silvestri, señaló en su cuenta oficial de Twitter la municipalidad de Rawson. Prensa local detalló que las víctimas eran integrantes de una peña de socios de Boca y viajaban para presenciar el superclásico. El siniestro ocurrió en el kilómetro 108 de la carretera nacional 205 y en el mismo participaron dos vehículos, una camioneta negra, en la que viajaban las víctimas mortales junto a otra persona que está grave, y otra gris. El único ocupante de este último vehículo quedó con lesiones graves y fue trasladado a un centro hospitalario. Acompañando a sus familiares, amigos y comunidad en general, en estos momentos de consternación y dolor, rogando a Dios otorgue consuelo y cristiana resignación, añadió la municipalidad de Rawson. El partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, que debía jugarse este sábado en la Bombonera, se suspendió por la fuerte tormenta que azota a la ciudad de Buenos Aires y se pospuso para este domingo a las 13 horas, tiempo de México.